mi miedo familia que no me ronquen que yo me meto para adentro que no te atreves que tu me estas diciendo a mi chencho chencho no es ay dios mio familia familia la gente dice que no chencho para agua familia se mira el bote los 50 pesos que ian enviar donde estan para el agua estamos activos los poderes familia ay 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 que paso ay familia ese hombre esta todo el mundo riéndose ahi me roncaron le dije que gente esta hablando la la Gracias.